Viento Cuerda Golpe No, ¿saben qué? No. El programa sí se llama Viento, Cuerda y Golpe, como la primera temporada en la que hablamos del violín, del cello, del saxofón, del piano. Nada más que en esta segunda época, Viento, Cuerda y Golpe navegará por el a veces desconocido, pero no menos apasionante, mundo de los instrumentos autóctonos, aquellos de inspiración prehispánica con los que hoy por hoy recordamos nuestras raíces, acompañamos fiesta, ritual y tradición. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Bueno, la mayoría de los instrumentos son con materiales locales o regionales de estas culturas tradicionales, conchas de mar o madera, bambú, semillas. Y pues bueno, toda esa música es una cultura, ¿no? De instrumentos regionales y que es como una manera de transmitir sonidos incluso de la naturaleza. El huehuet, que es un tambor, a veces es muy grande y lo tocan muchas personas al mismo tiempo. Hay una persona que va andando el ritmo, pero imita los latidos del corazón. Yo solamente conozco unas especies de flautas de bambú. Varían en cuanto al número de orificios y el tamaño o las dimensiones. He visto diversos tipos de marimbas. Otro que no sé cómo se llama, una especie de pajarito o de recipiente de cerámica, que es un instrumento de viento, que tiene un orificio de entrada, uno de salida y en algunos casos la variación del instrumento es con orificios 3, 2 o hasta 4 orificios. Son los únicos que conozco. Es decir, los instrumentos sí los he visto, pero no sé cómo se llaman. Creo que se llama palo de lluvia, porque lo mueves de un lado, lo pones vertical, lo que estaba abajo hacia arriba y viceversa, y entonces se oye, se escucha cómo va ese sonido y es literal como cuando estás escuchando de la lluvia. Ese me gusta mucho y me relaja. Y así debe de haber muchos otros que no los conozco, pero por los sonidos más o menos te los imaginas, ¿no? Imaginen que vuelven a ser niños y niñas. ¿Qué tienen en sus manos la magnífica oportunidad de aprender a tocar instrumentos autóctonos? ¿Qué sentirían? ¿Cuál elegirían? ¿El huehuet, la tlapitzali, las piedras lajas, una coyolera, quizá el atecocoli o una sayacashli? En nuestro estado, el maestro David Alba, además de trabajar con grupos de adultos mayores y jóvenes, también dirige a un grupo de 15 niños y niñas de entre 7 y 11 años de edad. El nombre de la agrupación es Colimod Pilsin, Grupo Infantil de Música Autóctona de la Secretaría de Educación. Se creó en el año de 2016 para que los pequeños, las pequeñas, pudieran acercarse a los instrumentos de origen prehispánico y además pudieran sumarse a la difusión de los cantos de diferentes grupos étnicos que hay en el país. Aunque estos pequeños artistas ya han participado en eventos estatales como la Feria de Colima, actividades en el Museo Regional de Historia y se han presentado en grandes escenarios como el Teatro Hidalgo, el Jardín Libertad y el Teatro Alfonso Michel, entre otros, la mera verdad es que no conozco a muchos padres y madres de familia que inscriban a sus hijos a estos grupos. Bueno, hay que reconocer también que ni siquiera hay tanta oferta como la hay de ballet clásico, música moderna, teatro, dibujo o pintura infantil. He escuchado incluso a gente que dice que eso ni es arte ni es música. No, no se tendría por qué demeritar ese tipo de música. Evoca a lo antiguo, pero pues también estas culturas, en su tiempo, en su contexto, pues era el tipo de música que tenían. Entonces no podamos descalificarlo por eso, porque ahora sean más modernos, se haya toda una clasificación. No, o sea, yo creo que también este tipo de música es así y tiene un espacio en la sociedad y tendríamos que reconocerlo, ¿no? Pues yo creo que si están emitiendo sonidos y de todas maneras ahorita por algunas de nuestras culturas originarias siguen siendo utilizados, yo creo que sí son instrumentos musicales, ¿no? Por ejemplo, los guaves tienen los caparazones de las tortugas y con ellos se emiten sonidos, ¿no? O sea, que es parte de ese juego como de percusión. Creo que sí lo son, o sea, porque pertenecían a un momento histórico y cultural en donde reflejaban una realidad imitativa, es decir, la motivación del instrumento musical era imitativa y era causar una impresión del mundo natural, ya sea animal, contextual, etc. Como no existe la noción de escalas musicales, ni octavas musicales, ni cuartos musicales, ni medios musicales, ni tonos, pero sí existía la noción de musicalidad a partir de la impresión, es decir, quiero un volumen de más frecuencia, le rasco como en el güiro y entre más le rasco creo una frecuencia mayor y eso es una escala, pertenece a una escala, es música. En el momento en que yo impulso más viento, tengo un tono más agudo y eso se mueve en un tono mucho más alto en la escala musical. Entonces, si yo tengo positivo o negativo, grave agudo, bajo o alto, tengo tono y tono es música. Por supuesto que es música, yo valoro todo el esfuerzo que se hace, incluso es música aquellos que tienen habilidades para hacerla con la mano, con los sonidos, con la boca, llevan ritmo, llevan entonación, entonces eso ya se convierte en una cierta tonada que si es inclusive muy agradable al oído, pues hay gente que hasta se para a bailar, ¿no? Y ni siquiera tiene ningún otro instrumento, o sea, los instrumentos son sus manos y los sonidos que emiten con la boca. Entonces, por supuesto que acá tenemos instrumentos, tenemos, y si se hacen de manera coordinada, con ese ritmo y con esa, entonces empieza una cadencia y empieza a ver sonidos conectados entre instrumentos e instrumentos, todos juntos conforman una armonía y entonces para todos los demás pues suele ser agradable, ¿no? Y claro, para mí música, por supuesto que sí. Claro, por supuesto que es música, de hecho yo creo que de ahí también se enriquece la música universal. La otra vez me tocó ver una nota relacionada con un evento en Bellas Artes donde se utilizaba solamente percusiones y muchas tenían influencias prehispánicas o antiguas, entonces esto de la alta cultura o baja cultura marca mucho cuestiones de poder, pero al final de cuentas, por supuesto que es cultura, por supuesto que es música y toda la música mundial, incluso asiática o la africana, pues de ahí se crearon muchos incluso los instrumentos de Occidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta! Por supuesto que es arte y por supuesto que es música y por supuesto que se pueden obtener grandes beneficios si logramos que más familias mexicanas se interesen por integrar a los y las pequeñas de su casa a este aprendizaje. Las autoridades de la Secretaría de Educación Estatal, auspiciando al grupo infantil Colimod Pilsin, cuya música y esfuerzo engalanan toda esta emisión, han tratado de que los niños y niñas adquieran el gusto por la historia, la música, la poesía, los cuentos y en general las expresiones que se dieron en el México antiguo y que se dan hoy en los pueblos indígenas actuales. De entrada tocar un instrumento de esos es mágico, a mí me sucedió cuando yo era niño, que fue cuando inicié justamente, a los 10 años yo empecé a tocar un huehuet, que es uno de los tambores, y pues son vibraciones, esta vibración a mí me hacía imaginar cosas, me hacía sentir cosas, igual con los niños, también ellos van sintiendo a través de los sonidos, a veces ellos no lo comprenden, pero para eso está uno, para irlos guiando, entonces pues para mí ha sido muy divertido trabajar con los niños principalmente. Gracias a la generosidad del maestro David Alba, director del grupo Colimod Pilsin, pudimos estar con ellos en un ensayo, encantados de ver cómo entonan y calientan su voz, muy disciplinados y atentos desde el principio de cada sesión. Entendimos también que inspirar interés e incluso amor por la música autóctona en los niños y las niñas de hoy es todo un reto. La disciplina, la puntualidad, la práctica constante, el ensayo permanente para mejorar cada vez, debe mezclarse con la risa, la emoción y, bueno, por supuesto la felicidad. Pues divertido, hay que hacerlo de una forma muy a través del juego, pero siempre informando a los niños en qué consiste estos instrumentos musicales, porque sí se puede llegar a desvirtuar el trabajo por el hecho de que son instrumentos muy rudimentarios, porque están hechos de maderas, porque son de membranas, son unas tinajas y se llega a caer en comentarios, pues que no es otra cosa más que ignorancia, entonces hay que hablarles a los niños, informarles, explicarles de qué se trata, pero hay que hacerlo de una forma muy didáctica, muy lúdica, y es la forma en la que los niños se van apropiando de ellos, van creyendo en lo que están haciendo además. Según la Asociación Mexicana de Pediatría, estos son algunos de los beneficios que se logran cuando niños y niñas aprenden a ejecutar algún instrumento musical. Desarrollo superior de la voz. Mayor creatividad al estar en contacto permanente con fuentes sonoras de materiales diversos, tanto objetos cotidianos como instrumentos. Son capaces de reconocer y representar al sonido respecto a su duración, intensidad, altura, timbre y tono. Aumentan su percepción auditiva. Utilizan de mejor manera el movimiento como medio de expresión y sensibilización motriz, visual y auditiva. Conocen más su propio cuerpo. Desarrollan el sentido rítmico. Fomentan las relaciones sociales y reconocen la importancia de trabajar armónicamente en equipo. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos a aprender, nunca es tarde. Los dejo con una hermosa mezcla de interpretaciones del grupo infantil Colimod Pilsin de la Secretaría de Educación del Estado. Todo lo que diga ya está de más. Si no aprendemos a valorar nuestras raíces, nuestra música, lo que fuimos en México y lo que somos hoy por hoy. Estos niños y niñas nos ponen el ejemplo. Estos niños y niñas nos ponen el ejemplo. Viento, cuerda y golpe, edición Música Autóctona, es una producción de la Universidad de Colima. Realización, guión y conducción de Karina Robles. Edición Oscar Segura. Locución Esteban Corona. Apoyo en producción ejecutiva y entrevistas de Rodrigo Cervantes, Irma Alejandra Pérez y Marco Antonio Covarrubias. Agradecemos la colaboración especial de David Alba y el grupo Masegual. Nos escuchamos en la siguiente emisión, a esta hora y por esta estación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!